Oye, tu sabes escuchar mas o menos bien Ya, ya, esta bien Pero se me iba a la pantalla No, 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 no No, no, no Se me iba a ver Se me iba a ver el juego también Se me iba a ver el juego Se me iba a ver el juego Se me iba a ver el juego Estoy jugando de oreo, lo creo Ahí va lo pego Increíble De los incompetentes de acá Ya, ya Ok, probé a Master League Chequea el directo Chequea a ver si se escucha mi voz Tu voz, todo eso 720p Oh, que chévere con su loguita de aso ahí Si, 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 si Vale, bacanazo A ver Haga el inicio nomás Mándale, ven Buena suerte A todos Mándale De la pata de Dian Oye, aló, y quién está casteando acá Qué ansiedad Oye, mano, ¿tú crees que Alianza aguante con 10 jugadores? No sé, es Alianza Mano, está 20 minutos de segundo tiempo Mano, y bajó el este Ya podía retirar 70 Pero ahora te voy a retirar 50 Mano, ya estás en stream, weón Ay, chucha, disculpame ¿Ya empezó? Fue nada No, pero... Está en stream Sí ¿Se han ido todos, o algo? No No sé No sé No entiendo por qué Es un bug, creo Un bug en consola, me imagino, weón O sea, porque... Vance está ahí, pero no sale si es de consola o de PC, weón Te juro que es la primera persona que parece así, weón Vamos a botarle rápido, sí, denle rápido una vez, Clowarty Dale, inició, perfecto Lo malo es que no puedo escuchar el... El disco de Dynastie ¿El juego? ¿Lo escuchás? Ajá No, no, no se escucha Igual... 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 Listo, parece que vamos a comenzar a ver a Stalks Está con una Krieg blanquita muy moderna, me gusta Creo que tiene ahí incluso... Que se lleva como tipo... Un arete esto de cuando llegas a Maestro Ahí vamos a verlo, ves ¿Se lo lleva? ¿Se lo lleva Gerson? ¿Se lo lleva Gerson? ¿Ves? Lo mata Por el momento... Por lo que estoy viendo... Ya... Ya... Se lo bajo una vez ¡Noxy! Mi cosita Noxy Oh... Creo que he visto que tiene balas moradas A ver, Flavio, tú puedes confirmarme eso Si ves que dispara Sí, sí Ahorita lo he chequeado Porque creo que tenía balas moradas, me parece Ahí está Noxy, aguanta también el... 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 Tiene un lado derecho, ya lo mataron, ves Mi cosita de Gerson No, parece que no tiene balas moradas No tiene, no? No, no, no... Porque no tiene ninguno de la bala Ahí va el costo acá Mejor, mejor Vale, por el momento el equipo de... Después nada... No, cabrón... El equipo de... De Freak y Spore Está controlando bien por el momento Van ganando Pero mi cosita Disly ya sacó spawn, no? Uy Quien se... Salía alguien que se fue, no? Sí, pero no estaba jugando yo Ah, vale, vale Bien, por ejemplo, Disly está... Sacando spawn, creo que está con Gerson Se lo deja ahora Vamos a ver, tiene money Uy no, lo quieren flanquear Vamos a ver... Lo tiene, lo tiene, lo mata, lo mata No, no se lo ha matado, Clourty fue más Clourty ya sacó spawn para todo ese equipo En el momento de que pueden... Aprovechar este... Este punto Lo tiene que ver con esto Covid-19 Lo tiene a Glord en frente, la baja Perfecto Tiene una más de money Uy Que tal con el Fire? Vamos a ver... Esta ahí dentro Está aguantando bien el punto Pero haciendo... Haciendo AR Una chiste bien en frente Le puede ser el Kiki-Taka Creo que la falla Ah no, fue más ¿Quién va rotando? Parece que han rotado a todos los jugadores Solamente está... Clourty Noxie, Noxie, Noxie Se lleva la Kiki-Noxie Tiene a Gerson en frente Noxie vs Gerson ¿Quién gana? Tiro Trophy inútilmente Porque igual se ve frío La Noxie está contra todo el mundo Tiene que poner ese AR Creo que lo vemos Tiene ajuste en la mano negra Nachita se puede hacer la doble Nachita se hizo la doble Nachita se hizo la doble Nachita se hizo la doble Hasta el momento Por lo que yo veo Es... Para mí... FRIX iba bien Pero parece que el segundo punto Le han sumado bastante Y le han hecho comeback ¿No? ¿Tú qué opinas, Flavio? No, estoy viendo que... Ningún... Los equipos tienen... O sea, también No están sacando ningún respawn Y están que los rompen rápido Por lo que sigue Si, ¿no? O sea, que rotan Pero... Los brinquean Demasiado rápido Si, si, si Comprendo Si, eso necesitan aguantar un poco el... Que no les rompan, ¿no? Ya, por ejemplo Ya el equipo de... El equipo de Lexini Ya rotó Ya tiene el siguiente punto asegurado Hizzle Parece que es el OVJ Aquí, por ejemplo Hizzle Tizzle COVID-19 Y a Gerson El equipo de Dexil Tenemos que cambiar ahí los nombres Y los logos Nos hemos olvidado Pero... Así que la próxima Nos ha diseñado gráfico y editor Se va a solucionar Vamos a ver aquí Hizzle aguantó bien Pero ya no podemos poder En dos contra uno Tizzle ¿Vas ahí? Tizzle Perfecto, bien Está bien parejo Ahorita ya tiene el spawn El equipo de... De Freakysport Nox se está aguantando bien como VJ Va más de un minuto Tiene uno de la espalda Tiene uno de la espalda Lo mata, perfecto Tiene otro lo mata Ahí falta... Ahí falta... ¡Lo mata! ¡Uy! ¡Potente! ¡Mata el otro! ¡Mata el otro! ¡Uy! Se me dio OVJ ¡Ah! ¡Ojito! ¿No? Está muy parejo Mira los equipos Literalmente la diferencia Es de... Un puntito, dos puntitos Vamos a ver mi cosita, Gerson Se está jugando de Senji O etc. A ver, pero bueno A ver Vale Bueno, también todos pueden usar la... La casa de TN41, ¿no? Así que... ¿Sabes? Tiene uno en rojo No lo matan ni entregando Sería bueno cambiar una R ahorita Para ver a Disly, por ejemplo Ahí te vamos a ver a Disly con... Con la Kree Ya casi Está en la sección también Exacto Después de contacto al rato Disly Heaslet contra Noxie ¡Uy! Noxie lo aguantó bien el punto! ¡Perfecto! Pero le tiene una Nade también totalmente ¡A la miércoles! ¡Está bien peleado! ¡Está bien reñido! ¡Ah! ¡Está bien reñido! ¡Ponme a Noxie! Mi estimado Casper ¡Perfecto! No usamos a Noxie Si se suicidó Cámbiame por favor Ponme a Nachito Que sea A Nachito por favor A Nachito Listo, listo Nachito está jugando bien A 16-10 Oquito 52 seconds Tiene que elegir Ya cámbiame por favor Ponme a... A Gerson Mira por ahí El Gerson está sacándose la polla Para el equipo de Daxi Tiene que aprovechar este momento Y comenzar a rotarla Y por el momento Está demasiado igualado Pero siempre Freak lleva a la delantera Con unos puntitos Y eso puede significar bastante ¿No? Por el momento ya decide el mapa Vamos a ver Uy, si igualado No veo ni... No veo ningún... ¿Cómo te decía? Un equipo diciendo Ya, este equipo va a ganar Está demasiado igualado Uy, las rachas de Nachito Ponme a Nachito por favor Downfire De racha de 2 ahorita Sí, voy a hacer error ¿Qué opina Nachito? Lo veo Está jugando bien Nachito Lo veo potente Nachito Está jugando bien en el punto Sí, ¿no? Creo que... Creo que es Flex Se juega ese en Jimmy a mí ¿Cómo se mueve? Me gusta Se mueve su... Se mueve su... Se mueve su... Uy, uy, uy Sí, está jugando muy bien Nachito Hay 19 kills Más de un minuto en el punto En sí, todo el equipo de Freak está jugando muy bien En cambio, el equipo de Dexili Heasley Heasley Covid Eh... Tienen que ponerse la pila Prácticamente ya no es casi el doble negativo Covid, por ejemplo, te dan más que el doble negativo Y eso... Sería un 2B4 Está jugando a Deasley en este momento Está jugando a 2B4 Gerson, también Se tiene tanto Heasley Y Covid Tienen que ponerse la pila Si no... Lamentablemente van a tener que perder Es imposible ganar 2B4 Es imposible ganar 2B4 Nachito, por ejemplo Se la está sacando Mi causita Clourty También No, que si aquí... Mi dioxi tiene uno acá Ya le escapó, ¿ves? Ya Si suma de todo este punto Vuelve en el pata Ya lo supo mi causita Clourty Ya está comenzando a rotar Para el siguiente hit Está posicionándose Si tiene posición Tiene suma de puntos Mmm... Yo creo que gana Frick, ¿ah? Pero... Si lo brequean a este punto Ahí sí, uy... Gerson comenzó Bueno, qué belloso, ¿verdad? Ajá Le rompió ya Ya sacó el spawn Ese kill fue indispensable Sí, aparecieron hasta Kono Casi todo Gerson está aquí campeando Bueno, no... Este Kono está prácticamente Mata a Noxie Y en otro, lo matan Vale, aquí Acá Uy, COVID-19 apareció Atrás de Clourty Posiblemente cambie el spawn Se siguen puyando Sí, está cambiando el spawn Todo está renaciendo por... No me acuerdo el nombre No va a jugar al 0, COVID Ah... Tienen que aguantar bien el spawn No más Pero vamos a ver a Heasley A ver si puede hacer maravillas Vamos a ver a Heasley No, no le da, no le da Ya creo que mejor rota Porque prácticamente perdió entrar ahí Vamos a ver a Heasley Vamos a ver a Heasley Bu... Buen... Buen intento de Heasley Nachito está jugando bien Ponme a Nachito, por favor Estimado Custer Nachito, Nachito Me está gustando como jugar Tiene racha encima Se va a otro Ah, su madre No sabía cuántos habían acá Vamos a ver Nachito Para racha de 2 Tiene 1 minuto 56 segundos en el punto Prácticamente ya casi 2 minutos Vale, acá ya se notó ya la diferencia de puntos Antes estaba bien parejo Pero ahora sí Una diferencia ya casi de 40 puntos, ¿no? Para el equipo de Freak Sport Este punto es un poco difícil de romper, ¿no? Si se deben aguantar bien Si... Es un poco difícil Eso ayudó bastante ya Y ahora sí está nuevamente parejo Un poco Ojito Sorpresa Está combateando el chico Cotavia, ¿qué dice? F por Disley y Gerson Nada que F Ahorita es Disley y Gerson van a hacer maravillas Ya combatearon bien Ya combatearon, exacto Mi cosita Noxy Ya comenzó a rotar al siguiente punto Está aguantando Está viendo acá Si tiene el spam Si no lo tiene Está viendo acá Y va a entrar Mira Tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene No, está muerto Está el combo del equipo de... De Dexini Ya está ganando la diferencia Ya se va a cerrar Uy, tira racha Nachito Nachito tira racha Un poquito con eso Uy, Tinky Si Tiene la altura ahí, aunque sea Para tomar un poco de punta Uy, que buena No, no fue lo suficiente Eh Tiene que contestar aunque sea un poco para... Para tomar todo el siguiente punto Y... Lo posible Lo posible Exacto Sí Igual peleado O sea Ahorita nuevamente 12 segundos Ayuda bastante Pero ya tienen que ir... Tiene Gerson enfrente Lo mata Gerson Buenísimo Starks Guau Me... Me impresiona el nivel de... De los jugadores de... De Frick, eh Yo esperaba algún... No tan reñido Pero al parecer sí Entre ambos equipos están muy reñidos Almente falta... Heavely Y Kobe Que se pongan las pilas no más Y guau Ahí sería demasiado... Impresionante el partido Cuando me acabe el Pound Va a ser clave Porque para el 7 puntos Tiene que ir bajando lo que sea Para ver a ese lado Bueno El que tiene otro punto Yo creo Este punto Más que nada va a ser disputa Te apuesto Te va a ser pura disputa El otro... El otro punto ya es el... Que por eso tiene que sacar Al Spawn de una vez Así es O si no Los locos y... Que andan acá Pero todavía es muy complicado Andan a ese punto Que no es imposible El equipo de derecho Vamos a ver... Se hace la kill Para sumar esos últimos puntitos Uy Pero el otro punto Es la visión Mía mía Es el doble Yo creo que gana... Ah no Ah no Y a Gerson puede cortar aquí Se lo corta bien Muy buena jugada Dexin Ajá... Dexin y ganó Dexin y ganó Así es por la kill de Disney Si Dexin y gana Es por la kill de Disney Vamos acá a Gerson Uy... Se lo pusieron en filita Gerson Gerson ¿Quién eres? Tío, papi Tío, papi Tío, tío Ah, qué aburrido Ah, no importa Buena Se sacó a la polla Bellísima Ah, está muy reñido Yo pensé que iba a ganar El equipo de Freak Pero... Al parecer se pusieron a las pilas El equipo de Dexin y También hay que decir mucho También que ha sido por parte Del 99% de la ayuda Para que gane Dexin y De Gerson y Disney Ya que los otros dos jugadores Lamentablemente no... Bueno Mostraron un nivel Un poco deficiente Pero yo sé que en el escenario Puede haber sorpresas ¿No? El escenario Parece que va a estar bueno Sí, va a ser bueno Puede pasar cualquier cosa Un ninja Sería bueno Hace tiempo que no se ve un ninja O un ambifor O así Sería chévere Exacto Sería bonito, ¿no? Por el momento todo perfecto Llevamos más de 30 minutos del partido La alianza va ganando Gente, aposté por la alianza Gente, si empata Pierdo Retiro ahorita, gente Un cash out Salve Salve Pero yo confío en mi alianza, mano Yo confío en mi alianza Bueno, por el momento Descendí para hacer el mapa del Express Bueno Hace tiempo que no se juega ese mapa Así que Nacho Una ayudita Nacho Te sacaste el apoyo, hermano Jugaste muy bien Poco a poco nomás Todavía falta Te quedan Te quedan Bastante mapas Voy a ver la sorpresa Alvaro Rivera Es jugador de consola Por lo que estoy viendo, creo ¿No? Si, todos son de consola Creo que Noxy tiene PC Pero también tiene consola Para poder jugar Noxy está Creo que es en PC Y está con pin muy alto De la otra Vamos Ah, falta uno Uno entró Ah, te voy a acabar Mi juego va a 49% Vamos a ver ¿Qué ha sucedido? ¿Quién está? La chita está Noxy Ahí está Ah, estoy viendo directo de Discord Flavio Deja toda alianza Mano, estás jugando con 10 jugadores Puedo hablar pero bajito Mi familia es una mierda Me ha puteado ¿Qué tienes? ¿Cómo que tienes? ¿Aló? Disculpe por... Por esa... Información Amén a tu familia Por favor, ¿quién anda? Escúchame Eh... Puta, estuvo parejo Estuvo bien parejo Y... O sea, como que sí Ganó el equipo de Disly Pero... Por rendimiento... Puta, creo que más que todo Por ganarle los dos Claro, personalmente, ¿no? Yo también digo lo mismo Ah, creo que como equipo No me han gustado mucho Su rendimiento como equipo Pero individualmente Han tenido muy buen desempeño He hecho eso Desde la victoria Así que... Quiero verlo solo en este sendí Y voy a ir con Heasley Que lleva la bomba Desde que se disponen a pushar Todo el lado de A Mira que el otro equipo de Freak Tenía una posición en B Y si hacen un push rápido Y si cubren bien sus flanks Creo que pueden sacar la ronda A ver, vamos a ver Que es lo que nos depara en este segundo Primera kill para Clorty Se caga la pique a una Y ojo que... Heasley está solo Heasley está solo Gerson con el flanks Gerson muere Y... Yo creo que ese push fue muy lento Fue muy lento Y por eso es que Heasley Se quedó solo Con la luz de mío Y no pudo Un push muy lento Que les costó la ronda Al equipo de Deximix ¿Qué hacen ustedes ustedes? Ya, en ese caso Si, efectivamente yo creo que Muy mala coordinación Por ser el equipo de Deximix Como te dije Como dijiste tu Dynasty El equipo individualmente Parte de Disley Y Gerson Juegan muy bien Y han ganado por eso Pero cuando se juega en equipo Acá en SD se demuestra Si Y por el momento No lo están demostrando En SD es clave el Teamwork En SD es clave Eso mismo Que se demoraron demasiado Y parece que COVID no ha entrado No se si irán a acabar la partida Lo que es totalmente válido Pero empezaría 1-0 Para Mátense 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 Si están viendo Mátense Y se reinicia 1-0 Claro, claro Se reinicia 1-0 Está Yo lo voy a corroborar ahorita Acá bien Ya, está bien Dile que lo acaben Dile que lo acaben Dile que lo acaben Si, si Se reinicia 1-0 A favor A favor de Freak Listo Listo, vemos problemas técnicos Le doy el día entre peruanos Un clásico la verdad Igual que un clásico El día de hoy Que está dando Alianza Lima Así que Vamos Vamos a ver qué sucedió Quiero saber ¿Quién entró COVID? Me comentas, ¿no? La COVID no entró Pero Bueno, la cosa es que entre Y la manden Entonces la manden Ya con Con Corvo contra 4 Obvio, obvio Esperemos que no se muere mucho Encontrar el jugador COVID Por dos Esperemos que Sea algo breve Nomás No hay que extenderlo Porque recuerden que El día de hoy a las 10 primeras Juega Dazu Señores Juega Dazu Juega a la casa Ojo Juega a la casa Y Todavía Tenemos pendiente El caster Pero Esperemos que tengamos La mejor transmisión posible Para ustedes Efectivamente, gente Si Que preparen su canchita Si no lo han preparado ahorita Prepárenla para las 10 Ya sé que Algunos no van a poder ver el directo Van a estar llorando Luego del partido Pero es entendible, gente Por favor Por favor A ver A ver qué me comentan Oye qué fue Y ahí Yang Gans se queja de Por qué es la cabra Yang Gans Claro, pero es porque La idea es jugarlo 4 y 4 todo O sea, si uno se le cae La cosa es que no es COVID Se le cayó Reiniciar El mapa Gracias 0-1 Va a tener que ser 3 y 4 creo La verdad es que suena La tercera intento Ya, tercer intento Ya sería 3 y 4 A la tercera Vamos a ver ¿Puedo jugar o no? Lo vas a sumar ¿Qué fue? ¿Qué fue ahora? No entra COVID No entra COVID Vamos a verificar Pero está en la lobby COVID Claro, está en la lobby Sí, así pero Le deja entrando Le deja entrando O sea, podríamos hacer un cambio de host Porque creo que como todos son de consola No habría problema alguno A menos que no tengan NAT Open Podemos cambiar host Claro, pero siempre con el host Hay otro host con NAT Open Si no... No sé qué tendría que... Claro, claro, se entiende Anoxi, por ejemplo, ¿tú tienes NAT... Esto no dice, discúlpame ¿Tienes NAT Open? ¿Tienes NAT Open? ¿Tienes el host de consola? Tienes el host de consola Sí, sí, sí Ah, verdad, discúlpame Tengo moderado además Tendré que cambiar host Que host ponga para máximo 4 jugadores por partida Se le entra a todos juntos Gracias Que host ponga para máximo 4 jugadores por partida Hello, ¿cómo dice eso? O sea, hay una opción para... Para que... O sea, solo empiece la partida Si es que son 4 Por equipo, ¿me entiendes? Ah, vale Ni enterado, ni enterado Disculpe mi ignorancia Y si puede tener esa opción Bacanazo, güey Vamos a alianza Vamos a alianza Bueno gente Gente Así que no puedo hablar mucho Pero bueno, haré lo posible Oh gente, ¿qué decir? Yo estoy despierto, mano ¿Qué te dije? Ya Rota, tú casteas con Dainez esta vez Porque yo estaba castiando con hoy, sí Ah, ya, ya, ya Me parece Ya gente He venido a... Puta, yo vine a comer, hermano, la verdad, ya Yo soy el comentarista, ya Ya que se sentí, puedo castear más tranquilo Ah, me estás emitiendo un bordijo, hermano Regreso, 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 tío Suerte, suerte Qué bien, hermano ¿Qué te dije? Delio estar despierto para... Para que la das... Para que la das... Verdad El juego no ha entrado, así que no sé... Es que se juega a 3 y 4 o... ¿Quién no ha entrado? Covid, pero es la tercera vez que no entra ¿Quién es Covid? No es Ah, mira, es Disly, Hisly y Yerson Y Covid ¿Dónde están los Disly antes? ¿Los cuatro son de play? Perdón, los ocho son de play O los ocho... ¿O están jugando intercalado? ¿Tienes link en el directo? Tienes link en el directo ¿A qué te refiero? Ah, sí, 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 sí Pásalo por vuestros Pásalo por vuestros ¿Dónde hay dos temas? Ya ya entró Covid Es que ya... Es mejor... Con total naturalidad esto Ya pues... Ya tenemos de vuelta Nuestro caso de Rata Oye, apareció justo en el momento exacto Porque justo apareció Que buena suerte, eh Que buena suerte, eh Ya no puedo declarar Seguiría en esta ronda Y sería ojo Un dos a cero Porque recordemos que... Anteriormente Empecé un dos a cero Oye, más bien este... ¿Aquí era nuestro match? Diez, ¿no? Oye, pero yo me dormí como en la boleta rosa, mano No me puso alarma ni nada Y dije... Ya, gente, me levanto a las nueve con mi cabeza Me levanto a las nueve, ¿ves? Mentira, a veces me puso alarma Pero puso mi alarma para las siete y media Y me levanto a las nueve Yo dije... Mi alarma es... Yo no sabía si el match era a las ocho A las diez ¿Sabes que dije? No importa Yo creo en mi y creo en Dasu Esas a las diez Y apes Bueno, tercera ronda Oye, ¿todas probado el pan serrano? No Es demasiado rico Pruébalo Los 10 gatos que salen directo deben probar el pan serrano, gente Rondos como sus viejos Tiene dos en el flank Tiene dos en el flank De ayer son... No, 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 no Los tienen tocados Los tienen tocados Y Stark Tienen que defender bien desde el flank Porque si no... Esa ronda Se lo puede hacer Stark es la primera ante Gerson 3 y 4 de un momento Heasley que se baquea Ojo que va a intentar render un flank un poco lento Porque se demoró mucho en parecer Pero fácil estaba esperando que Stark cambie de posición Vamos con el flank de Heasley Efectivamente Stark avanza Vamos a Heasley, lo veo, lo veo Termina muriendo En manos de Stark Dice que no fue Vamos a jugar Estoy solo Y muy buenas 3 Bueno, no hay 3 Pero muy buen support en común Que está teniendo el equipo de... De Freak Se está jugando bastante bien juntos Y bueno... Va 3 Muy buena ronda de Freak Muy buena ronda de Freak ¿No? Sí, sí... Me se usa bastante el juego de equipo que está teniendo Freak En verdad Creo que Stark, Nachito y Clorty como que... Tal vez no tengan mucha individualidad Pero como equipo están funcionando bastante bien Y es lo que en ese índice les estábamos la victoria Efectivamente Es lo que... Le costó antes En el Hap Pero una primera kill de Stark En el medio Otra doble de Nachito Que hemos explorado a ver Gerson solo Gerson que pone la primera 1v1 Gerson contra Clorty 1v1 situation Gerson que la recarga Tiene la bomba Ojo que Clorty la va a jugar un poco safe Ante una posible rotación A Y veremos que... Que hace el jugador Gerson Tiene la opción de plantarla en B A buscar la kill Vemos lo que pasa en los siguientes cincuenta segundos Creo que el jugador ya sabe hasta que busca el... El timing A ver lo jugaba A ver si estaba buscando el timing No tanto plantar la bomba Y ojo que podría aprovechar Porque Clorty está bastante lejos Pero creo que Piensa rotar la parada incluso Puede rotarla para A Y al final que se decide que no Y yo creo que se está demorando mucho en plantarla Se está demorando excesivamente en plantarla Clorty que estaba en A Ya sabe Probablemente que vaya a plantar en B Y va a buscar la pick Va a buscar la pick Va a buscar la pick Tiene que llevar a Gerson plantar Uy como que se... Se cayó un poco Y no... no puede verla Gerson que la planta Y ojo que ya tiene la bomba plantada Y si la juega bastante safe En su terminal Puede ganar la ronda Vamos con Gerson Va a intentar el ninja 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 Y Gerson que todavía no piqué bomba Es que lo va a ver, lo va a ver Lo ha visto, lo ha visto Lo ha visto Lo ha tocado, lo ha tocado Uy no conseguió la kill Y Clorty Veremos que hace Si vuelve a intentar el ninja O va a ir por la kill Lo va a intentar el ninja Lo va a pushar 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 Lo tiene que pushar Lo tiene que pushar Si quiere ganar Consigue la kill Y pone el 4 a 0 Para Freaks Buena jugada de Clorty Hay que entonces el ninja Ahí después Se hubiera retirado Gol de la U En el último minuto Esta su madre No fueron los estoles Pero bueno No fueron los estoles 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 Y ojo a que me parece Que se comió el turno Con esa pistola Muy buena triple Gerson Pero al final No le fue suficiente Y acaba Siendo una ronda más Para Freaks Bueno el jugador Heasley Vamos a sacar Que tiene que Pushando la zona Una de D Tiene que recuperarse Tiene que recuperarse Guay la kill de Heasley Parece que no fue de Heasley Ojo Noxy que ya saco la info Y Heasley que la baquea un poco Tiene la kill a favor Así que irían de aprovecharla bien Ojo tiene un jugador franqueando Tiene un jugador franqueando Y vamos con Deasley Vamos con Deasley Y a Clorty Le disparo Lo dejó tocado Parece que no va a conseguir la kill Lo dejaron muy tocado Clorty No Ese flank de Deasley Se apresuró mucho En disparar Y ponen el Tu y tu En una ronda Que era para ganarla Era para ganarla Pero bueno vamos con la cambra de Kobi Kobi tiene un enemigo por delante Y todo queda en manos de Gerson Un 1v2 Ante Noxy y Clorty Tiene bomb down Y lo sabe También un enemigo en frente Y también lo sabe Parece que el apuchar hoy por la gran falta Es por la ganfight Y pone la kill Onev1 Es un onev1 Y tiene al enemigo espalda Noxy lo tiene de espalda Parece que apujar Va a apujar Va a apujar A ganfight Y pone un 5 a 0 Un Sendy muy a favor de Freaks Que creo que Está demostrando un mejor team por someticiones y más energía al momento de los unpackings. La verdad que el equipo de Flix está jugando muy bien a DSMD. Como ya mencionamos antes, el teamwork le está beneficiendo demasiado a DSMD. Sí, yo creo que se va a definir mucho en el siguiente control. Porque el equipo de... comandado por Disney yo creo que es un equipo... ¿Gol? Esparaling gritó Gol. La Fee, la Fee, la Fee, la Fee. Metió con la alianza? La Fee, la Fee, la Fee. Metió con la Rade 95 con gente. La Fee, mano. Puta que hasta acá escuché a mi vecina gritar. Pero bueno, seguimos con esta ronda DSMD. Un 34, 10... Ojo con 15 que va a 4-0. No consigo ni una... La fe es lo más bonito. ojo que se ha quedado. Es lo más bonito, gente. Cholos de mi... No, mentira. La fe que tiene. Vamos con esta relación de Heasley. Heasley quisiera vaciarse totalmente en la ronda de B. Pero buena kill, buena kill de Heasley. Y tiene B despejado. Tienes que meterlo lo más rápido posible. Se han grabado mucho. Se han grabado mucho. Tienes que plantar la bomba ahorita mismo y que su equipo los cubra. Les cubra porque se va a venir el push del equipo de Freaks y dependerá si sabe picar esa skill para poder llevarse la ronda. Vamos con Heasley. Heasley que planta la bomba. Klorty que pone una. No puede conseguir el trade. Kovic que aguanta con el Starve. Tu y tu. Heasley y Kovic contra Nacho y Klorty que le caen por la espalda y deja todo en manos de Kovic. Queda todo en manos de Kovic con una bomba plantada. Treinta son los restantes. No, me parece que lo tiene enfrente. Lo he escuchado. Lo he escuchado. Lo he escuchado. Le va a quedar por la espalda. Lo he escuchado. Y Klorty. Ojo, muy buen encendido. Muy buen control con el AR. Muy buenas kills. Muy importantes, en verdad. Y bueno, va a ser ya el 6-0 para el equipo de Freaks y pasaremos al control. ¿Qué? ¿6-0? Claro. Ahí se notó. Ya te dije, Dynasty, que el equipo de Tensino no tenía química, no tenía... Sí, yo los veo como equipo. O sea, en su juego colectivo ellos han tenido muchos errores. Esto es lo que les ha costado en el S&D. Y me gustó mucho la actuación de Klorty, que hizo muy buenas kills, muy importantes. Como esta con la Gizzi. Y bueno, 6-0 muy bien merecido. Ese Hardpoint Tank, que lo perdieron por muy poco. El Hardpoint fue muy parejo. Y ya acabamos. Ya acabamos. Ya acabamos. Deberían de ganar. Muy buen mapa del equipo de Freaks. En este mapa me parece que no han aprovechado demasiado los flanks del equipo de Dexin. Sí, yo creo que Dexin falló también muchos flanks. Hubo una de Dexin que pudo haberse hecho una doble, pero se alocó mucho, disparó y bueno, nos dieron. ¡Arriba Alianza! ¡Alianza Lima! ¡Alianza Lima! ¡Alianza Lima! ¡Aquí te vas, mano! ¡Ay, a mí qué chalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Yo me imaginé que este gol en el noventa y que te metan otra en el noventa. Y me imaginé que te gane, mano, 6-0, pp, mano. ¡Te cagas! ¡Así le va a ganar más equipo! Así, me voy a poner. Sí, gente. Guaco, bonito. ¿Qué más ganan ahorita acá? Va 1-1. O sea, el Hardpoint fue bien parejo. Acá yo uso AR. Ya no, sí cállate. Ganó el equipo de... de Dexin y como que por veinte puntos. Entonces, me hemos muerto. un parejo y bueno en él en el fin dijo con el pueblo con corta y si no vamos a ver para mí que no está mal y si es de mapa pero es que corta en el contrato de reunión anunció que va a ir con corta ojo no la encamé estratégico de último momento adiós y un control en checkmate o no se toque a ver con él yo se toque a ver que mandó en un color mucho porque se ponen y vamos a la siguiente mapa atención que si eche y me control tú aquí tú para ti quién crees que va a ganar ahorita el este está yo creo que ese control va a ser muy parejo muy pero muy parejo no puede ver a nox y el jorge va a ir con ese y es la sorpresa del equipo de freaks vamos con noxie siempre se demora en entrar buena hola star seguimos con noxie que tiene control de a puedes coger el spawn trap y no no ha entrado el jugador de kobe parece que está teniendo problemas de conexión porque anteriormente en el en el heart en el pero no lo dejó entrar no ah a tu prima o por no enten han visto que este slums así que si te vas a jugando como me acabo de andar ¿Qué te ves? ¿Qué cosa, RPG? ¿Vienes? No, estamos gestiendo, estamos gestiendo Kacen, 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 voy a seguir shit on the bot mientras mi mando se ha vuelto Oh gente, todos fuimos cerrados Vengo Con chugazo Lucio, hay que casi los 3 Ya, escúchame, ¿Pero qué dijo que metieron? Slums Ah, Slums ¿Qué cosa, RPG? ¿Vienes? Cholitos Puta, ahí tú me que shit on the bots Kacen, 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 Kacen Gui que eso, Flums Ya De parque de vuelta, Yongue huehue Nana ¿Pero vos va power 300 y 10.05, mientras andere? Si, probablemente, porque ¿como va? Supongo que... Se debe demorar, porque ha quedado el hardbvers muy parejo. Lo defendí el otro equipo Pero es que, en verdad, no tengo favoritos por eso ¡Atención, que después sigue! ¿Que no la manda? viene a su contra nada más nada menos que si ni swing y swing vamos a ver qué te vas a estar por día yo la verdad que mi favorito era su bueno no hay nada más que decir lo que estamos el torneo está siendo organizado por da por a su bajo es el nombre organización de pml pero todo esto es gracias a su vamos a ver quién que va a ganar esta partida y que va a ganar esta fase que va a pasar siente fácil no lo dijo que el ganador de esta fase con la gente enfrentaría si tengo el bracket por aquí el ganador jugaría contra contra el ganador de edad su y sin day y efectivamente ya free puede existir y de ahí mañana creo que tenemos orkles contra calamity y ego chan contra uis por el otro lado del braque exactamente exactamente bueno marchesa buenos marches no si la verdad por primera persona voy a votar en ego chan no tranquilo creo que va a ser un bien muy buen macho no estar pendientes de eso y ojo entraron todos vamos con bajo no vamos con otro le de es en diez manos primero que es para kobe doble de kobe y seguimos con nox y la noche que sube al ala cuando siempre un rival terminó en manos de jerson y ahora creo que es el equipo de dice que está comiendo toda está comiendo toda muy rápido el control total de la zona y les han ganado un punto las kills bastante parejas de moda muy buenas y a jesley va por la segunda y muere manos de stark con la guerra y consigue la kill y ojo en verdad pareja la kill pareja la kill y dice que va a tener a nox y nox y que parece que le va a subir no es uno no consigue esa kill ante dsms y va a tener a chisley también muy buena kill de nox y para tener control total del avión y no dejar el push muy buena kill y ya han ganado la posición casi muere en manos de star es momento de ser es contra nox y que creo que es grave error al baquear un poco pero tiene que ir montando 19 19 en king con una zona capturada por el equipo de exibus y vamos vamos con estar porque el jugador está que va a ser quien quiere buscar el spawn trap mira que jerson está teniendo el control en la zona como que para ganar posición e ir avanzando poco a poco vamos con start y ojo con clark y porque están yendo hacer el spawn trap muere en manos de disney nox y que si he tenido el control del avión nox y que en control de la zona estar contigo y la siguiente muy buena kill y triple baja para el equipo de fritz bueno no se salió la que no está en la partida y seguimos el equipo de disney tiene que hacer algo porque de momento se está poniendo 1 a 0 para el otro equipo muy buena kill de nachito que tiene una racha de 5 vamos a pasar a ver tu cámara va nachito nachito que tiene control total en la zona parece que no les va a alcanzar para bullsear tisley que pone una entre stars nachito que no la consigue clark que traía al final bueno 1 a 0 para el equipo de fritz que se recompuso el equipo de fritz ah porque al dices de la ronda he visto que el otro equipo contrario atacó con fuerza tomó tranquilamente a y todo está pitando para que gane esta ronda pero al parecer el otro equipo dijo no voy a ponerme los pantalones y ganaron esta ronda muy 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 buen este muy buena defensa para ese equipo que se llevó esta ronda tengo que comentar ahí hizo una muy buena ronda y vamos a la siguiente vamos a la siguiente es momento del equipo de dexing de defender que creo que la defensa tiene una posición un poco más ventajosa aunque no obviamente no te sube una ronda vamos con gifle que puse a todo avión tiene a clark si quieres a nate no lo toca lo ha visto lo ha visto lo ha visto dice que puse a dice que puse a pone la primera ante clark y muere en manos de noxie y gifle también que noxie una muy buena defensa noxie si tiene una racha de 3 seguimos con noxie que está capturando la zona de B ojo con noxie que se captura B mira que sus compañeros capturan A ojo que el equipo de dexing tiene que distribuirse muy bien noxie creo que grave error al pusear al pusear de esa manera que le ha regalado la posición clarki que sigue sumando de A estar con racha de 5 en el chiste clarki que suma van sumando y parece que el equipo de dexing se dispone a regalar la zona A para enfocarse en B Kovic que defiende la posición tiene control de Lala vamos 22 a 27 en kills a favor de Frix seguimos con Kovic vamos a Kovic va a pushar lo ha visto lo ha visto estaba si es aquí vamos a ver si va a poner una segunda su compañero noxie que muere en manos de Gerson vamos con Kovic Kovic que tiene para hacer ese spout tiene para hacer ese spout tiene para hacer ese spout tiene noxie star si clarki 3 frente lo ha visto noxie parece que no estarás que tenía matándolo una muy buena posición muy buena paciencia para jolear esa posición tiene con el Tarzan de Gerson lo ha visto le tira la ley lo deja con Kovic quien lo mata con esa ley es muy buen desempeño esta 5-6 que da una muy buena partida entre S-A-R que está dandole el control total a su equipo Starz que me está gustando bastante este control nos seguimos con el Tarzan de Gerson y bueno Joso tu que opinas aquí? no la verdad es que ahorita estoy viendo un poquito un poquito lo estoy viendo un poquito no se como decirlo si parejo porque está que defienden que atacan bien pero hay que ver como como se vuelve entre dos equipos y yo creo que Starz es ahorita quien está marcando la diferencia el control con el AR no cualquiera no cualquiera se ha quedado muy buen skill se ha ganado todas las posiciones mira es que el equipo de Dexiny lo sigo diciendo están muy acerronados no se logran ordenar bien para para lograr la partida el control del mapa y es eso lo que se está costando la partida de momento aunque parece parece que si Starz no consigue acá esta skill va a hacer ronda así que todo depende de él termina muriendo y su equipo queda en una posición un poco más desventajosa y Dexiny podría aprovechar esto para recomponerse en kills y seguir defendiendo el punto dice que pone una kill más Coit que muere en manos de Noxxy Starz que baquea Noxxy que pone una doble baja tiene racha de 2 vamos a verlo va Noxxy no se podrá Gerson Gerson que lo jodea muy bien una kill una doble baja por parte de Gerson una doble de baja muy buena doble de Gerson muy buena doble de Gerson una doble de Gerson que han solo 15 segundos restantes para que el equipo de Freak logre capturar esa posición gachito que decide pushar Gerson queda con el flank si este flank lo hace bien puede ser la ronda para Dexiny no en la primera roja por la segunda va por la segunda los ha buscado Starz que lo termina traiendo racha de 5 para Starz increíble 23 a 7 que tiene a Disney enfrente los ha tocado 5 para 7 en la vida 5 para 7 en la vida 5 para 7 en la vida una kill más lo trae a COVID Clorty con la pistola saca de Gerson tiene Gerson de enfrente y va a poner la segunda la segunda barrita y si es que Gerson y Disney no contiene Starzils es un G-G de esta ronda vamos Gerson y Gerson no se que lo consigue y toque a manos de Disney que termina muriendo literalmente un segundo para que ganen la ronda pero esa kill le dio la victoria al equipo de Starzils con 2 a 0 muy buena ronda para este equipo la verdad es que aún estoy viendo que han defendido bien también se vio un buen ataque como se desolvieron se desolvieron en esa ronda si efectivamente fue un muy buen ataque que han tenido o sea efectivamente al final como que la tuvieron muy luchada pero yo creo que el antiguo en el hardpoint ganaron el equipo de Gerson no? si ganaron el equipo de Gerson por una diferencia mínima verdad? muy mínima pero se llevó la victoria y con el SD totalmente favorable para Frick y el control lo está haciendo de igual manera Clorty que mueve la primera y vemos que es lo que sucede en este siguiente mapa que está muy pero muy pareja la ronda el equipo de Frick es como que ponerse un pasito por encima pero igualmente muy parejo y ojo con lo que está haciendo Starz que da 24-11 está teniendo un control total de kills casi todos sus campers casi todas las posiciones me está gustando mucho el SD en este jugador y es principalmente la razón por la que creo que está ganando el equipo de Frick no claro ahorita viendo cómo se devuelve entre estos dos equipos se ve una gran ventaja sobre todo por por Starz cómo está que se devuelve como jugador creo que puede ser como un MVP por ahora pero no sé no he visto las anteriores partidas pero ahorita viéndolo está que sorprende está que sorprende que evidentemente en las otras partidas demostró un buen rendimiento pero no tan sobresaliente como lo que tiene en este control lo que es el control de otro mundo que es el control de la fuerza increíble doble que buena doble que buena doble que buena doble que fue la sorpresa en este control que no sé que Starz se puso en las manos dijo yo y con FNG y están jugando una buena partida se puede decir bueno si sorprendente como siendo AR de jugar con SMG Starz bueno la verdad que no sé quién será pero está que demuestra un buen nivel ahorita en esta partida y también hay que ver no si 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 hay que ver que no está jugando para nada mal como equipo no creo que no están teniendo el rendimiento lo que está haciendo es admirar correcto correcto claro estoy es lo mismo solamente atención que ahorita esta que toma ya el punto de de A va a tomar tranquilamente el punto de A faltando 15 segundos y ve también atención que va a tomar los dos puntos y ojo 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 que reinice el tiempo pero tiene las vidas propias en desventajas es prácticamente nada así que va a ti fíjense Nachito cierre ese Ganfai pero su compañero Heasley lo trae muy rápidamente es un 7 para 9 con dos parritas de B controladas así que Florty que tiene el control del avión tendrá que jugar un papel muy determinante en esta situación para que su equipo pueda poner el trazo cero y quedársela ojo con Gerson 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 tiene esa kill Noxy también que muere en manos en manos de Disly y es un 6 para 6 5 para 6 a favor de Freaks y tienen que jugar las kills esto es prácticamente jugar las kills Tomás Disly que sorprende muy buena kill para no sin morir muy buena doble y Disly seguimos con Disly seguimos con Disly que tiene racha de creer lo matan por la espalda Uy atención 4 y 4 3 y 4 Disly Uy 2 y 4 10 Dicoids contra los 4 del otro tipo va a ser mapa Uy ojo Disly queda solo 1 beat 2 unos restantes tienen que capturar la zona yo creo que sabe cantar por eso ojo que Nachito lo termina matando y es un 3 a 0 para Freaks pero rondas parejas yo creo que rondas en verdad bastante parejas no no si de todas maneras estuvo ahí estuvo cerca acá pero se puede finir nada por este equipo pero este equipo que se fue con todo ha tenido objetivo y y está dando muy espectáculo este equipo la verdad si yo creo que están bastante parejos están jugando muy bien ambos pero al final el equipo de Freaks creo que pone un pasito por encima se pone un pasito por encima para poder ganar haber ganado este control por 3 a 0 y vamos con el último Harpoint y este último Harpoint va a ser determinante para definir definirse lo lleva ya el equipo de el equipo de Freaks que en estos últimos mapas debe venir con un nivel anímico muy bueno mira que el equipo bueno de los Dislys de Dexiny ya ha perdido bastantes rondas y si no se ponen las pilas tendrá que verselas en el loser bracket acá controlemos los spawns correcto y quien contra quien puede bueno aún no sabemos que el de Dexiny puede tocar pero podrían contra el perdedor de Dasu contra Sidney correcto uy sigue un Harpoint sigue un Harpoint en Apocalypse si me dijiste que de primera vez puede favorar al equipo de Dexiny lo juego a un corto si acaso esperemos porque tiene que ganar sí o sí no tres cuartos una vez pero apóyame 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 no entra no entra es que siempre se ha tenido problemas de entrar tres S&Bs en momento y la han acabado le han acabado código que todavía no ha entrado pero es que está teniendo problemas de conexión en las últimas partidas en que no no puede ingresar xD 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 ya gente estoy acasesteas del Harpoint jeshd 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 duoscientos ots mano bueno ciento noventa y dos y estoy rey mano para me echar contra quien lo toca? ¿Quién es Sidney? Los del colegio de Gans Los del colegio de Gans ¿Había que salió el colegio? ¿Había que salió el colegio? Ah, si tiró la... nuclear no se va todo Ah, se le cayó el... Se le cerró la aplicación a una Ahí le acabé el PC Perdona el PC Josh No, porque hay un huevón que tiene su cumbión en el game Ta gedaan, malo Si te quedes en momento No te quedes emocionado, no te quedes en pila ¿Todo vas con mi com استo más gente? Lo que hace mi cabeza Ahí solito, contino mío Lo que hace Claro Los del colegio de Gans Ahora Vamos a la rata Estoy demasiado agresivo, no les puedo mostrar donde estamos Pero nos han recibido y me comió alguna La veo yo y Estoy demasiado agresivo, no les puedo mostrar donde estamos Pero nos han recibido y me comió Muy... Slums Ah, porque el hit se le dejaron Fue los 3, fue a shutear, fue a Chaparine Que me ha sido que... Ah, estoy bien frío, mano Que fue, Heiserra que los zumban no nada No, o sea, hemos quedado que... He llevado a CR porque pensó que no te ibas a despertar Y yo vi 3 pick-ups Está en 3 pick-ups si quieres No, 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 vamos a jugar Heiser ¿Cómo que no, no, no? Gente, ¿cómo que no va a despertar? Rata siempre se despierta, mano Yolo, yolo, yolo No es que he dicho, gente No, gente, escúchame, va a jugar Dynasty, Rata, Novisi y Yosho, ¿ya? Porque Rata... No, no, no es por eso, no, lo que pasa es que mi juego se crachó Y no me dejaba iniciar Eso ya reparaba y no Y no, está en 63% recién Ya, ya, está bien, está bien No importa, no importa, Heiserra es el match worse, hombre Sí, o... Ya, ya, está bien, está bien No, no es privada, esa es una eco Ahí te hace solo los fines O bueno, Leng me dijo que hace los fines Ya rata que estoy acá Ya, ayúdete Ya, ya, ya Ya, pues, era normal, normal, mal chichi Más bien, este... Gente, si quieren ver mi point of view, también voy a hacer directo yo Con lo que está en el directo Ay, ayúdete Qué malo, está en el directo, ¿no? Está bien, mando, quedan aquí Está bien, mando, quedan aquí Ya Está bien, mando, no se me importa a mí... Me voy a un master league, ¿qué es esa, güey? Ah, mando, esa fíjica, güey Está bien, ¿no? Como todo, estamos con... Ya, gente, igual que es tremendo de juego, ¿ya? No, no, gachear, ¿tú? ¿Cuándo? ¿Tú? ¿Cuándo? 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 Ya, ya, ya... Oye, le da 100 FPS Oye, le da 100 FPS Ya escuchan, que está el match Le da 100 FPS, de verdad, yo vi 170 Ya, los voy a mutar un toque para cascarlo ahí Sí, chin, muteando No, no, mejor te cambiamos de canal Ya, pero, cambie con Yo-Yo, para que se vea Ya, pero, cambie con Yo-Yo, para que se vea En el inicio Y es Noxy quien va a sumar el punto Noxy que va dentro del punto Noxy que va dentro del punto Con sus cuatro compañeros Y... Veremos qué es lo que se en... En los siguientes momentos Se va a venir el push por parte de Dex A Disly Dicen que no se me tocado Noxy, Noxy que muere en manos de Disly Clorty que se queda vackeado al fondo Por ese respawn Pero... Un poco innecesario En esa excepción Pero apartaba de ventas con los restantes Cambió el spawn igualmente Y Stars... Stars jugó muy bien con AR en el anterior No sé por qué Los dos con corte este mapa Pero, a ver, veremos Qué es lo que nos puede traer con ese... Veremos que no pueda Esa doble ante Disly Noxy sigue sumando Suman ese scrap time Y es un 45 a 20 Bueno, se puede decir que... Bastante parejo de momento Entonces, vemos que Disly está en control de top T Va a ver a Stars Muy buenísimo Lo dice Muy buen kill de Disly Disly que sigue controlando todo el top Están jugando muy pero muy juntos Los jugadores de Destiny Mejor de Nachito Que tengo a la espalda Nachito le da la... O sea, consigue la primera Ante Yerton Pero no es suficiente Y Stars... Es quien tiene que hacerse la jugada Con ese plan Para conseguir la tercera baja Ante Kodit Continuamos con la cámara de Nachito Muy buena kill de Stars Ante Disly Y cambio el respawn Cambió el respawn Nachito este le habría Y en el cargado De esta kill Ojo con Nachito Que tiene a Kodit de stress Nos tiene frente Muy buen super Por parte de... Muy buena otra De Nachito Ante Disly Y es que... Controle mapa Increíble El equipo de... El equipo con dado por Kodit Veo que... Va 7-3 con el AR Esto tiene un buen desempeño Parece que va a jugar en... En la zona L Muy buena de... Heasley Y seguimos Seguimos Vemos también Por parte del equipo de... De Dexin Y a ver... Volvemos Una AR que es Que con Kodit También tenemos 3S en visita Son Heasley Disly Y Gerson Así que... Veremos que es lo que... Que nos va a hacer Que no es nada que es ir Llemas de Kodit No es que se traiga Gerson que lo apoya Vamos con Disly Disly que suma estos fondos Y esto como dije Pintada es un hardblank Muy... Pero muy parejo Y es lo que estamos viendo Aquí Así que seguimos Vamos a ponerse Mapa E3 Mapa 4 Para que de este El primer Hardpoint ganado por el equipo de Dexnick, comandado por Deasley, mientras que en el otro equipo tenemos a Clorchy con sus compañeros de Freaks. Es un 75-75 empate técnico, ojo con Gerson, yo creo que la experiencia de Gerson, Jorge, ya muchos años jugando al Cot, les puede dar mucha ventaja al equipo de Dexnick, que es poco experimentado por lo que estoy entendiendo y mejor que ya años jugando como Gerson, les puede dar muy buen apodio. Seguimos con la cámara de Gerson que tiene que conseguir ese flan, parece que no ha visto a Nachito, Nachito que puede conseguir esa kill que va a ser determinante, ojo que intenta el turn, oh ni Nachito al final que se lleva esa kill y sigue. Ojo, esa kill de Nachito que fue suficiente para sacar el respawn, pero no, no fue suficiente y Disley que consigue otra ante Noxie y el respawn cambia ahora a manos del equipo de Dexnick. Vamos a ir a Disley, Disley dentro del punto, verlo con un S&D es más encerrado como lo han mencionado y ya comienza a sacar un poco más de ventaja el equipo de Dexnick. Si logra tomar esos 30 puntos más, puede que nos hallamos un quinto mapa, un S&D que recorremos el segundo S&D, o sea el primer S&D, se lo llevó por 6 a 0, nada más ni nada menos que un 6 a 0 a favor del equipo de Freaks. Así que, quien sabe lo que pueda pasar por aquí. Vamos con Khoid, un saludo para S&D también que hoy día está de cumpleaños, muchos saludos S&D que también, puede que por ahí algunos matchs o por la final, puede ser que lo tengamos ahí, castellando esta draft camp. Que estamos en el match inaugural y en breves, acabando este match, será el debut del equipo anfitrión de Dexnick ante Sidney, que estará bastante parejo, mira que mañana tenemos otros dos enfrentamientos. Son Ego Kockles contra Calamity y Ego Chal contra Will, tenemos ocho equipos en total en este pequeño torneo que torneó el equipo de Dexnick como que será para animar un poco a la comunidad, para hacer algo bastante entretenido y divertido para todos. Y bueno, tenemos equipos nuevos, como hemos visto a Freaks, que estamos dando un buen nivel, ha ganado con mucha ventaja el S&D también ganó por 3 a 0 el control, pero los hardwings definitivamente son el punto fuerte del equipo de Dexnick y lo está demostrando. Tenemos un hardwings que para mí es un empate técnico, 128 a 507, no se sacan realmente, es diferente de Starfone, esa kill más, parece que va a pushar el spawn, parece que va a pushar el spawn y tiene que hacer esa kill clave ante Gerson para tenerla con el control templo. Ojo, tenemos a Starfone contra Gerson, Gerson que se va con Pocot, no lo ha visto aún, Starfone queda por el flank, su compañero Nachito que lo va a apoyar para buscar esa trade, se suma Clurty al push y va un triple push por la zona atrás, miras que Gerson está ahí atrás agachadito. Vamos a comenzar, primera kill por parte de Nacho, Gerson que empuja a Disly, Hobbit que tradea, Nox y también que va a sufrir, cojo con el turn, aunque casi se come contra Heasley y este punto lo sumará ahora el equipo de Freaks y efectivamente es un match bastante parejo y eso es lo que estamos viendo. Estos 30 segundos scrapes actuales y el equipo de Freaks va a ser lo suficiente para empatar el Markor y se dispondrá a base de la rotación, yo creo que las rotaciones se están enseñando totalmente claves en este mapa de Apocalypse, este segundo Hardwing y cuarto mapa que tenemos. Como si se lo llegue al equipo de Freaks, el equipo de Ojo, se acaba y de llevárselo el equipo de Disney, o sea de Exyni nos iríamos a un quinto mapa, un S&D, que aún no tengo un observado el dónde será, pero no tenemos dudas que se padecerá más de una emoción. Con Kobe dentro del punto, ojo, con Kobe se va a acordar a Clorty, Clorty que lo va a piquear, parece que lo va a piquear, lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto, va a esperar ese push, va a esperar ese push y seguimos con Kobe. Clorty se sacó un poco, muy bien flancos por parte de Stark, Stark que ha tenido un crecimiento increíble en el control, quedó muy pero muy bien en el control, que ojo que lo jugó con AR y acá lo estamos viendo con un S&D, así que podemos intuir que es un jugador bastante flex, un jugador que fue ya en bastantes posiciones, por lo que, porque es un jugador bastante completo y esto es algo muy importante. hoy en día para el sport, nacimos con la cámara de Nachito, que muere a manos de Kobe, Hissley no murió de Kobe, pero bueno, Gerson que consiste a doble baja, Hissley en el punto, 14 unos restantes y bueno, al parecer el masterazo que será casteado por nuestro compañero Fosfa, casteado y exterminado por Fosfa, tendrá un pequeño retraso en el que tenemos que darle la prioridad al match del momento y luego recién se jugaría el siguiente. Bueno, vamos, seguimos con la cámara de Hissley que lleva 11 kills y 12 muertos, es más del sport, que está pasando bastante pasivo, bastante lento, y el equipo mismo se traduce en su tiempo en el punto, ya que lleva más de un minuto, y en el otro equipo no vamos a ver a Noxy, que lleva casi 2 minutos, en el sport, este NVIDIA de OBJ, que es prácticamente en la posición de Noxy, y tiene medio espalas, no lo ha visto, no lo ha visto, y es Hissley quien se lo lleva a Clorty, que holdea todo el spawn, empezando ya en una posible rotación, y es que es lo que nos dice antes, las rotaciones son totalmente claves en este mapa, en este mapa que son puntos muy, pero muy difíciles de romper con nosotros. y al final y la primera por la segunda parece que no lo ha visto y el jugador de la vida se anótica a buscar el trading no puede y está muy rodeado no tiene nada más que hacer y al parecer con y hoy tiene un gran parte importantísimo porque éste va a determinar quién consigue el estado favorable vemos que kobe está en la zona de la espalda no se han visto la chica chico que se lleva es aquí llegar el tan favorable al equipo estamos viendo lo cual lo cual va a hacer que rompan el punto y tenemos este trade y efectivamente esta jugada de marchito ese plan fue totalmente determinante para que logres en el control el punto y como vemos en verdad se basa en rotaciones porque ambos equipos están muy pero muy parejos tampoco vemos un jugador que tenga muchas más y la mayoría en realidad va neutro y no se saca mucha diferencia creo que el hardpoint está haciendo el modo más parejo de momento y vamos con la rotación vamos con la rotación más con cámara de gerson que ya a ir en mano una click destruye ese trofe y va a controlar toda la suma de los tiros sin aclorte en frente parece que lo va a derribar y es aquí gana es en anta y mientras que su equipo importante y se va muriendo a manos y es estar lo que yo creo que estar es el jugador más determinante por el momento para el equipo de frix y quienes está dando la victoria muy bien que está jugando pero eso no está decidido no está decidido y también tenemos a noxi que ya casi dos minutos en el punto y bueno no sé que es un jugador muy experimentado y no se nos trae 123 a 134 empate técnico del marcador 10 dentro del punto va por la rotación la chica como si es aquí vamos con la chito que va por las clientes va a sumar este scrapens y dependerá esto se define en y vamos con la cámara de kobe que es el encargado de aguantar el respawn porque su equipo está parecido mal si kobe muere el respawn y efectivamente lo que acaso su equipo ha perdido el respawn favorable y es ahora parece bien que va a sumar estos puntos y se lleva a la victoria se lleva a la historia del equipo frix ante un muy buen combate empezó perdiendo el heart point en y luego se decidió por ir al con un 6-0 luego 1 y finalmente en un heart point apretadísimo si logra culminar el primer más de la de azúcar del torneo así que bueno aquí me despido con todo mucho gusto haberlos tenido por aquí y bueno será un momento ahora de del equipo de edad fue jugador ante decir ni así que en breves estaremos estremeando y no se lo pierdan un saludo para todas las personas que nos han visto en el stream y un